Bienvenidos a Vecinos por el Mundo, en un día de muchísimo calor, estamos en el Palacio Imperial de Seúl. Estamos en Corea del Sur, en el centro, y es un lugar muy interesante por el ambiente que tiene. Vemos a señoras, a jovencitas, vestidas muy tradicionalmente, como se puede observar aquí a continuación. Y como podemos ver, el Palacio Imperial está en el centro, confluyendo los edificios tradicionales, los monumentos tradicionales con los edificios modernos. Está muy lleno de gente, está bastante accesible desde la zona central de Miendón. Ahora vamos a ingresar. Ahí va mucho turismo, la verdad que Seúl es un lugar que tiene mucho turismo. ¿Cuánto salió de la entrada? 3.000, pero la niña no paga porque se no paga. 3.000 wones, para nosotros son 1.000 pesos argentinos, 1.300 pesos argentinos, y los niños no pagan. 3.000, nunca paga porque los niños noian. 3.000, nunca paga. 3.000, nunca paga. 4.000, nunca paga. Estamos en el interior del Palacio Imperial de Seúl. Este palacio fue fundado en el año 1395 por el monarca que trasladó la capital del Imperio a Seúl. que fue la dinastía Joseon, hasta, si no me equivoco y no le dimos mal, 1910. Después, bueno, durante la ocupación japonesa, sufrió algunas modificaciones, algunas destrucciones, y está en pleno proceso de restauración. Gracias. Gracias.